También hay una afectación de este tipo de prácticas, de esquemas de subcontratación directamente a las empresas. Por un lado, a aquellas empresas que tienen en orden y están pagando lo que les corresponde, porque se genera una práctica desleal, es una competencia desleal a favor de las empresas incumplidas que están generando mayores beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores. Y también a los propios empresarios que entran en estos esquemas, que terminan viéndose afectados, quizá por desconocimiento, concediendo esa duda de que por desconocimiento hayan entrado, porque efectivamente se les ofrecen como esquemas de ahorro y demás, pero después terminan enfrentando demandas laborales por parte de sus propios trabajadores afectados o revisiones fiscales por parte de la autoridad.